Esta enfermedad del cáncer, Betina, es una rueda interminable de la fortuna con altas y con bajas. Y hoy estás bien y mañana estás mal, y luego estás regular, y hay que estarse realizando la famosa prueba del PET. Ay, sí. Que es la que... Escanea todo. Que es la que escanea todo el cuerpo. Así es. Yo estoy por hacérmela ya. Tengo miedo, tengo miedo del PET. Pero yo creo el mes que entra ya me lo estoy haciendo, me lo tengo que hacer, pero estoy bien. Me siento muy bien, señor. Y creo que me veo bien. Te ves muy bien, muy bien. ¿Verdad que sí? Me veo bien. Gracias. Oye, yo me acuerdo, señoras y señores, yo les cuento, desde que la señora Betina la ha diagnosticado con esta maldita enfermedad, siempre ha querido enseñarme una bubi. Yo por supuesto que no. ¿Ya le ponen allá en las dos? No, 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 Betina, yo por respeto no. Pero ella siempre ha tratado de sacar el lado amable de algo que no es nada amable. Y es el gran talento que tienen ustedes los que se dedican al maravilloso arte de hacernos reír. De lo más feo sacan lo bueno. Siempre. Tú tienes una rutina al respecto, ¿no? Yo tengo una rutina, tengo una showferencia donde platico con mucho humor todo lo que estoy pasando, dejando el mensaje de la detección a tiempo. Siempre les digo, oigan, hay un señor con un huevo. Así, ¿no? Porque nomás tengo una chicha. Oye, regalame un cachito, ¿no? Sí, un cachito me está albureando. No, no, no. Un pedazo de tu sketch, quise decir, de tu monólogo. Ahora sí que se lo voy a resumir, señor. Empieza todo cuando yo me siento la bolita y voy al doctor corriendo y me dicen, no, pues necesito una chichigrafía, que no sé qué. Oiga, ¿qué es una chichigrafía? Porque se supone que nunca he ido yo a hacerme eso. No, pues te vas a poner tu seno en esa plataforma, te la vamos a aplastar, ahí la vamos a estudiar. Ahora, claro que sí, pero es para señoras alemanas. Entonces, la plataforma está ahí. Oigan, un banco, el que paga, manda. Claro. Sí, me dicen, pero usted, usted en venados, y ya nos cayó la cuarta. Así que ponga la chichina. Entonces, ya va, agarro mi chichi, pum, la pongo. Viene la otra cosa, me la empieza a aplastar como milanesa, señor. Que duele, ¿verdad? Duele, duele. Y derecha, y no respira. Ah, chingados, y no me mata el cáncer, me matan ustedes. Y respirar, no mames. Así, el pezón hasta allá, y yo, bolita, mi pezón, o sea, nací. Luego que la otra, es cuando digo, qué modo que no soy perrita, porque seis aplastadas, señor, está cañón. Son ocho, ¿no? Ocho, creo que hay traño, no, ya con estas dos. Y al otro día voy, y el doctor me dice, este, con el no me niegue, señor. ¿Cómo dijo usted? El de ligas, ¿cómo dijo usted? El puño de ligas. El puño de ligas, así, señor, así, como timba, lo llevaba yo. Y yo decía, espérate, relájate, ahorita solucionamos esto. Tú relájate. ¿Qué pasó, doctor? También palpita, ¿no? Lo voy a agregar, lo voy a agregar, también palpitando, también. Y yo, espérate, relájate, ahorita solucionamos esto. Ya no, pues tienes cáncer. Pero ante los doctores siempre hay que mostrar dignidad, porque luego te ven con cara de, ya, te cargó la chingada. Entonces yo, ah, sí, ¿y qué vamos a hacer? No, pues le voy a poner seis quimios. Pues ponme once. No te tengo miedo, échale aguacate, yo lo pago. O sea, once quimios ponme. Pues me puse mis once quimios, ahí andaba yo más pelona que las nachas de la princesa. Me dejó, el chopán se fue, señor, porque nomás tenía una chichi y se fue. Yo le decía, no soy un chichi, soy chichona con capacidades diferentes, güey. Luego conozco un argentino guapísimo, guapísimo, así ojo azul, nariz respingada. Yo le dije, oye, ¿trabajas en las papas amarillas? Me dice, ¿por qué? Le digo, por el paquetaxo que trae. Le digo, oye, yo para darte el sí, tengo que, soy esotérica. Le digo, necesito saber que así no eres. Me dice, soy cáncer. No, Betabolario, ya con el cáncer no quiero nada. Pero en esos que andábamos, me dice el italiano, oye, vamos a gratinar el mollete. Oye, pues, ¿cuántas nacionalidades, Betina? Yo soy internacional, señor, así como me ve, así. Me dice, oye, pues vamos a gratinar el mollete, vamos a ponerle su leche al gatito. Ya sabe cómo son los italianos. Sí, cómo no. Y yo, pues, órale, ya le estábamos poniendo. Cuando en eso me dice, espérate, ponte la peluca. Le digo, ¿por qué Juan Alexander se llama? Juan Alexander. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan Alexander? ¿Por qué? Y me dice, porque siento que me estoy echando al René Franco. Pues, todavía. Y siempre digo, un señor con un kiwi, para que me encuere, si me dice tu chichile o tu huevo. Claro, para que estemos parejos. Para que estemos parejos, ¿no? Oye, Betina, querida, todo esto es humor, todo esto es sano entretenimiento, extraído de lo más profundo, de los dolores, de las depresiones, de las lágrimas, de las noches sin dormir, de las promesas hechas, que no sabías si ibas a poder cumplirle a tu hija, de que no me voy a morir, mi amor. Así es. ¿Y tú no sabías? Todavía no sé, me faltan dos años. Sí, no lo sabía. ¿Tú no sabías si te ibas a morir o no? No sabía. ¿Pero echaste ganas? No sabía ni siquiera de lo que se trataba. Y si es una... Siento que vino una ola, me revolcó, me revolcó, pero ya estoy llegando a la orilla. Dentro de dos años me van a dar de alta si Dios quiere. Dios va a querer. Oye, y así como te dije, cuando se va el dinero, el amor sale por la ventana, cuando llegue el cáncer, los que no nos aman o los que no te aman en realidad, se van a la chingada también, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Tu novio se fue? No, no tenía... ¿No tenías una pareja? No, después de que me divorcí, nada más he tenido puro freelance. Nada más así de... ¿Puro pago por evento? Pago por evento. ¿Puro pay-per-view? Puro pay-per-view, nada más. Puro pay-per-view. Oye, que espérate que te riego la plantita. Pues órale, bye. Mantenimiento. Mantenimiento, no más mantenimiento. Nada en serio, nada en serio. Pero les digo a las señoras que las dejan los maridos, agradezcan el cáncer, no las querían. Qué bueno, de una vez que se vayan, ¿no? Quien te quiere, se queda. Claro. Quien te quiere, se queda. Quien no, se va. Y pues que se vaya. Qué bueno. Y ahorita que ya traigo las dos y todo, pues ya ando viendo, queriendo pelea, señor. ¿Te quieres enamorar otra vez? No lo tengo en mis planes, pero tampoco lo tengo como que no. Ahorita todavía no se crea. Todavía me canso mucho porque sigo con mi pastillita de quimio. Sí, yo sé, es una diaria. Es una diaria. Pero te quiero decir una cosa, no estás manchada, ¿eh? Eso es importante. O sea, porque las pastillas de quimio ponen a la gente morena cuando el hígado no las asimilaría. Ah, eso sí. Sí, sí, sí. No, cuando no las asimilaría bien y tú estás perfecta. No, no. Eso quiere decir que tu hígado lo está asimilando bien, no le está costando trabajo. Sí, no, no. Y ahora más me faltan dos años para tomarla. No, dentro de todo estoy bien. Y encueradita me veo mejor. De veras. Oye, yo te voy a decir lo que dice un meme con esto del coronavirus. ¿Qué hizo? El propósito de este año es sobrevivir. Sí. Lo de adelgazar los dejados para el 2021. Me uno, me uno. Es sobrevivir porque lo de adelgazar los dejados para el 2021. Sí, ya eso. Betina, para mí fue un alto, un alto placer. Gracias. Un gran honor tenerte en esta, que es tu casa. Y tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque desde...